¡Pero pensé que había cerrado la puerta con llave! ¿Qué querés? No me diste ni tiempo. ¿Y Santiago? ¿No está ahí mal? Eh, sí, 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 está. ¡Y Santiago! ¿Qué esperás? ¡Entrá! ¿Qué esperás? Eh, no, déjelo, que está con una chica. No, déjelo, que déjelo, que déjelo en sus cosas. Que venga acá y le pedísele vos, ¿qué te pasa a Mendoza? No, me chiste, no me gusta molestarlo cuando está trabajando. Igual yo no tengo apuro, lo puedo esperar acá, sentado en el patio. Zafamos. ¿Qué zafamos? ¿No escuchaste lo que dijo el desubicado ese? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que se va a quedar en el patio a esperar? Si sabe que estoy con una mina, ¿cómo se va a quedar a esperarme? ¿Qué te va a escuchar? Pero yo te lo dije a vos, eh. Te lo dije, te lo dije, que era un juego peligroso. Te lo dije, te lo dije. ¿Escuchá que me esperabas? Hace rato que esperas. Sí, le pregunté a él. Y para toda información, yo estaba ocupado. ¿Ocupado? Sí. Mira, el hecho de que sea una mujer madura no significa que no sepa que usted de los jóvenes tiene la adrenalina y se le va por la cabeza. O sea, le decimos, no podés estar solo para hacer tus cositas ahí. ¿Tus cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? Estabas encerrado con una chica. No, mechita, yo le dije que Iván estaba trabajando ahí adentro. ¿Qué se pensó? Espera un minuto. ¿Qué hacen que soy yo, idiota? No. Sí, ustedes no son ni un idiota, pero yo quiero que sepan una cosa. Cuando yo fui y volví tres veces, ustedes todavía siguen esperando en el primer peaje. O sea que a otro perro con ese hueso, ¿estamos? Es que se la había tragado, pero parece que no. Sí, evidentemente no. Escúchame, te pido un último favor. ¿Puede ser un último favor? Sí. Necesito darle salida al cuerpo del delito y no quiero que mi abuela la vea porque es una... chica que no se lleva muy bien con ella. ¿Viste? Para variar. Sí. Y no le haces el aguante a ella para controlarla ahí en el libido. Dale. ¿A ella o a vos? A ella. ¿Cuándo no te hice el aguante? Ahora tengo que pensar en Cici y en mi hijo. Y para eso es absolutamente necesario que vos te vayas a vivir a Mendoza. Ya lo hablábamos, Iván. Sí, está bien, está bien, no digo nada. Ya lo hablamos, tenés razón, tenés razón. Igual quiero que sepas una cosa, que te quede bien claro. De mí no te vas a librar muy fácilmente, ¿eh? No, 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 no. Yo apenas cobro un laburito, me tomo un avión y sin previo aviso te caigo a visitarte a Mendoza. ¿Ah? Te voy a estar enfermo. Te voy a extrañar mucho. Me la sabés. ¿Y yo estoy? Parece que tu amiguita se olvidó algo. Zulmín, ¿no viste una pulsera que siempre traigo puesta en color plateada? De oro blanco es. ¿Cuál pulsera, señora? Ah, por casualidad, ¿no viste una pulsera, Santiago? De oro blanco. Disculpe, señora Marcia, pero usted no pensará que yo... No, Zulma, no, nadie piensa nada de eso. ¿Vos dónde, dónde la tenías, Marcia? De puesta, no me la saco nunca. Bueno, pero, pero las cosas no desaparecen así. No, 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 sé, no, ya sé. Me la saco para bañarme o la pongo arriba de mi mesita de luz, pero... Zulma, hace memoria, ¿dónde podés estar? No sé, no la vi. Y ya mismo me voy de esta casa. Pero, ¿a dónde vas? No sé, no sé, a cualquier lugar. Donde no se sospeche de mí como ser humano y como profesional. Eso, tome. Pero... Zulma, no te vas a ningún lado. Ponete eso otra vez, por favor. Lo que Marcia quiere decir, principalmente que acá nadie sospecha de vos y ya te lo dije. Pero lo que ella quiere decir es que, de repente, tenés alguna información que la ayude a encontrar su pulsera. Y si no es así, ya está, se acabó y... Y acá no pasó nada. Volvé tranquila a trabajar. Bueno, pero que quede bien claro que así como soy de pobre, soy de honrada, ¿eh? Porque que tenga ches hermanos en la casa... Permiso. Vos no saliste, no... No, no, para nada. No salí para nada. Santi, qué suerte que llegaste. ¿Te sentís bien? Sí, sí, vení, por favor. Permiso. Sí, sí. Andá. Hola. Hola. Hola, Iván, habla Marcia. Estoy desesperada. Bueno, mujer, para un poco, sos insaciable. Ay, nene, no me refiero a eso. Vos, por casualidad, ¿no encontraste una pulsera en tu cuarto? Sí, está acá. Ay, menos mal. Pensé que la había perdido, que me lo había robado Zulma. Es carísima y, además, me la regaló Arturo para el casamiento. Bueno, entonces me quedo mucho más tranquila. Ay, qué suerte. Yo, ¿sabés qué? Si estuviese en tu lugar, no me quedaría tan tranquila. ¿Por qué? Porque ¿sabés quién encontró la pulsera? Santiago. ¿Santiago? Uy. Santi. Quiero ver cómo es. ¿Puede ser? Va a tener que ser en otro momento, Marcia, sí. Es muy importante. ¿Qué tiene que ver con mi papá? No, no, de tu papá. ¿Por qué le pasa algo? No, 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 no. Eh, no, decime, ¿qué pasó? No, era sobre mi pulsera. Ah, sí, tú, pues, ¿la encontraron al final? No, 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 no apareció. Y, bueno, yo estuve pensando... Es una locura lo que te voy a decir, pero... La noche de la fiesta, para que Gigi no se diera cuenta que vos te fuiste con Celeste, yo escondí a Iván en mi cuarto. Eh, sí, sí me acuerdo. Bueno, era para que Gigi no se enterara, no sospechara nada. Y, bueno, pienso que Iván... Eh, no. Eh, te estás equivocando. Yo sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero... Sí, muy grande. Bueno, pero es el único que entró después de Zulma. Bueno, pero Iván no es. Zulma no creo que sea. Eh, es tu amigo y yo sé que te duele. Mirá, Marcia, eh, de todas maneras, en este momento tengo otra cosa en la cabeza. Está bien. Hablemos más tarde, por favor. Está bien, dale. Chao. ¡Yo llegué! Por fin llegó el rey de la casa. Hola. ¿Cómo te fue en el jardín? ¿Bien? Sí. Nos contaron un cuento y lo teníamos que dibujar. Qué lindo. Me encantan los cuentos, mi amor. Bueno, tomo la lechita y te lo cuento. Dale, dale. Hola, mamá. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Y esa valija que te vas? A Francia. No, a Francia me voy a ir. Yo, ¿por qué me voy a ir a Francia tan lejos? A ver los mimos. ¿Qué mimos? O sea, en Europa o Egipto. ¿Tan lejos hay que irse? No, yo me quiero quedar acá. Me quiero quedar acá. Así que estamos muy bien, ¿o no? Sí. Besos. Muchos besos. Muchos besos. Dame besos. Dame besos. Ay, qué lindo.